Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación El maltrato a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otro sentenció Hola amigos somos Salta Feria Y como banda nos sumamos a la exigencia De la liberación de Felipe Durán Fotógrafo que captura los momentos Donde la policía va a reprimir A las comunidades mapuche Y a él lo tienen ya hace más de 300 días Encarcelado Y lo están haciendo un montaje Donde dicen que lo encuentran arma Y su única arma es su cámara Así que exigimos la liberación inmediata De Felipe Durán Y no más represión, no más montaje Donde este gobierno usa la policía para poder generar Toda esta mentira Así que Felipe Durán a la calle Y estén atentos al juicio Les pedimos a toda la gente que esté atenta al juicio Que se va a hacer Para Felipe Durán Que parte de este 2 De agosto Y de ahí ya dura alrededor de un mes Así que Harta fuerza Felipe Te esperamos acá afuera Y le tenemos fe Hermano Si tus tierras serán perdidas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos Si no gritamos El silencio no sirve de nada De los leos Hablemos por favor Hablemos por favor Haga lo que sea Hablemos por favor Hablemos por favor